Y les dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. 1-11-14, diga, 1-11-14, 1-11-14, 1-11-14 para Cristo, amén, para Cristo. Tomen asiento. Antes de entrar a la palabra del Señor, yo realmente estoy contento con 1-11-14 porque en este barrio, en esta zona, el Señor ha hecho algo grande. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque como Felipe, hoy vamos a hablar de Felipe de repente, pero como Felipe, yo también. Bien, mi ministerio de mí comenzó en 1-11-14 y comenzó como evangelista. Y eran en aquellos años, voy a contar un poquito de testimonio, ¿me permiten hermanos antes de entrar a la palabra? Dice que los testimonios son buenos, ¿o no? Los testimonios cambian, los testimonios ayudan, los testimonios son la vida de todos nosotros. Alguien, todos, todos nosotros tenemos testimonios. Usted hoy está viviendo un testimonio porque usted está siendo testigo de Jesús. Y yo como les decía como evangelista, en aquellos años, año 1993 me bauticé en agua y en el año 1994 me bauticé en el Espíritu Santo. Y una vez que me bauticé en el Espíritu Santo, enseguida el Señor me sacó a la calle. ¿Y qué es evangelizar? Evangelizar, hermanos, es esa pasión que arde. Es esa pasión en una persona que está colocada. Yo recuerdo mi pastor, que era el pastor Martín de acá, de Castañanes 2178, la iglesia chiquita. Bueno, ahí comenzó una revolución. Todo comenzó ahí. Entonces mi pastor jamás me dijo, vayan a evangelizar, jamás. Sino que nació en el corazón, acá solito el Señor colocó, apenas de bautizado. Después de que me bauticé, ya casi en 2000, 2001, ya estoy como pastor muy jovencito. Mucho más joven que Manuel, más jovencito que Belén. Yo ya estaba pastoreando, hermanos, hermanas. Pero mucho más antes, tuve que estar evangelizando. Y un día, el Espíritu Santo tocaba mi vida y había una pasión tanto que ardía. Y me decía el Señor, a las calles, a las calles, las almas se pierden. Yo no sabía mucho, hermanos, que ahora ya podemos aprender discipulado, podemos aprender teología, seminario, hermenéutica, homilética. Yo nada de eso. Apenas que me convertí, el Señor me sacó a la calle. Y Avenida Bonorino, no sé si ustedes se acuerdan cuántos son de aquellos años. Avenida Bonorino, los monoblocks, era tierra y cancha. La Villa 1-11-14 esa vez no es como ahora. Ahora vivir en 1-11-14 es un lujo. Tienen aire acondicionado, los departamentos antes eran chapas de cartón. Era la Villa, era lo peor. Las calles de barro, el narcotráfico, muertos, hermanos, paisanos. Se tiroteaban, gente que moría en 1-11-14. No sé si ustedes se acuerdan, yo soy de aquella época, 1995 les estoy hablando. No había muchas iglesias. Entonces salíamos a las calles. Primero el Espíritu Santo me impulsó a la calle, a la calle, sin experiencia. Un día me paré, me puse un letrero, porque había una pasión. El Espíritu Santo me decía, habla. Y yo le decía como Moisés, yo no sé hablar, no sé mucho de cómo es esto de defender la fe, que se llama la apologética, la defensa de la fe. ¿Por qué defiendo lo que creo? ¿Y cómo puedo yo defender esa apologética? Yo no sabía. Después lo aprendí. Pero hermanos, hermanas, les animo. Los que están evangelizando hoy, sin parar, el llamado es irrevocable. Yo estuve ocho años en calor, en frío, ocho años todos los domingos. Ustedes son testigos. Los que son de aquella época son testigos. El loco Julio que estaba en Bonorino. Todos los domingos empezamos con un cartel. Empecé solo, después vino, me acompañó una hermana de Perú, Rebeca, que ya está en la presencia del Señor, ya éramos dos, ya éramos tres. Llegamos a ser 35 evangelistas en la calle, todos los domingos disipulando a los evangelistas. Así comenzó esa pasión que ardía, que el Espíritu Santo comenzó a poner, ese sentir de evangelizar en las calles. El motivo era Cristo, la pasión que ardía de comunicar esa palabra a los no alcanzados, aquellos que no conocen a Jesús, los que quizás están perdidos en la droga, en la delincuencia, los que están quizás a punto de suicidarse en la droga, en los vicios. Yo recuerdo el primer día que salí con un cartel, se llama, porque hay diferentes estrategias de evangelizar. Entonces yo evangelizaba con la primera estrategia, como yo no sabía, la estrategia de evangelismo mudo. ¿Cómo es? me dirás, porque yo no sabía evangelizar. Ahora sé, no tengo miedo, puedo decir, Cristo te ama, Jesús viene, arrepiéntete. Yo antes no sabía, Janiwa, Chakatau, no sabía cómo empezar con el evangelismo. Entonces empecé con la estrategia de cartel mudo. Yo escribo en un cartel y que la gente lo lea. Y un día una señora, me acuerdo, me dice, joven, estás a las gorritas, me dice, y puso, como buscó la gorra, pensó que yo estaba pidiendo plata. Y entonces puso en mi bolsillo algo, vas a comprarte, me dijo. Entonces, después me fui a mi casa y saqué, era peso argentino. No estaba yo pidiendo monedas, plata. Tenía para comer, trabajaba. Un jovencito apasionado por Cristo, lo que quería era que otros conozcan. Como yo conocía a Jesús, ese ir y predicar del evangelio, eso es lo que estaba haciendo. De compartir el mensaje con otros, con aquellos que no conocen a Jesús. Amén. En esta tarde es una tarde de evangelismo. Terminamos 35 evangelistas. Como esas veces, hermano, estaba empezando la feria. Me acuerdo, la feria era chiquita. Ahora es grande, enorme. Es conocida como la feria de 1 a 11 a 14. Pero en aquellas épocas se estaban repartiendo y se estaban agarrando puestos. Entonces nosotros, como habíamos empezado, ya teníamos nuestro lugar. Ahí evangelizamos. Hasta el final tuvimos un puesto propio, hermanos y hermanas. Un puesto propio ya teníamos del evangelismo. Todo el barrio sabía que estábamos evangelizando, que en esa carpita de Jesús tenía un mensaje. Y la gente iba de a miles, de a miles. La gente escuchaba. Llegamos a tener un conjunto cumbia. Nosotros cantábamos cumbia en las calles. Al principio no sabíamos que era un micrófono. Yo algo de música sabía siempre, porque en mi iglesia servía con música. Entonces, bueno, era una hora o dos horas. Después tenía que volver a la iglesia a trabajar como músico. Entonces, ya el hecho de solo hablar ya era como muy monótomo. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Aprenderemos la música. Yo tengo mi casa aquí en el barrio Rivadavia. Tengo mi casita. Entonces, un día llego contento con los hermanos, porque mi esposa decía, seguro se va a ir a la feria. Yo me iba a la feria y llegaba con los hermanos. Y un día mi esposa me llegó a decir, tanto te vas a la iglesia, a las seis sales a orar. Después, en el culto, después al evangelismo. Todo el día estás en la calle con los hermanos. Mejor anda, vivite en la iglesia, con los hermanos. Entonces, yo llegaba a mi casa. Hay unas fotos muy bonitas, hermanos, en mi casa. El patio. Y ahí nosotros estábamos practicando, alabando al Señor. ¿Cuál era la meta? La meta era que esa música que practicábamos tanto, que salga a la calle. Y llegamos, hermanos, a ocupar este primer parque. Y el parquecito, la cancha donde están los monoblocks, era una cancha así vacía. No estaban esos monoblocks. En ese lugar hicimos campañas cruzadas de evangelismo poderoso. Tantas vidas que alcanzaron a Jesús. Hermanos, ¿sabe qué? Yo recuerdo, un misionero me enseñó una estrategia. Yo decía, estoy aquí, yo no sé por qué estoy acá. Pero un misionero vino y me dijo, Julio, seguí predicando de Jesús. No importa si la gente va a tu iglesia o a la iglesia donde estás o no. No importa, porque hay gente que estaba más en la feria, no quería venir a la iglesia. Entonces, estaban más ocupados en la feria. Entonces, me decía, el Señor se va a ocupar traer almas. Usted predique y predique y predique. No te preocupes si esta gente que viene de otros, de capital, provincia, a la feria. No te preocupes si ellos vengan o no. Usted predique y el Señor se va a ocupar traer almas nuevas a la iglesia. ¿Sabe cuál es la estrategia, hermanos, de una iglesia? Que siempre tienen que estar evangelizando. No es como ahora muchos pastores van a un parque, a una cancha, a un barrio, evangelizan. Lo que quieren es después poner una iglesia. No, nosotros, hermanos, me acuerdo, era compartir el mensaje de Jesús. Jamás pusimos un cartel, un color del logo de la iglesia. Lo único que había en ese cartel enorme, gigante, era Jesús te ama. Ven a los pies de Cristo antes que sea tarde. Ven a los pies de Jesús. Eso, Jesús y Jesús y Jesús. Y este misionero se daba cuenta de eso y me decía, siga predicando, siga anunciando de Jesús. El Señor se va a ocupar traer almas. Y de verdad, hermanos, el... ¿Cómo una iglesia va a crecer numéricamente? Es cuando nosotros evangelizamos, anunciamos a Jesús, su nombre. Y el Señor se encargará traer almas. Por eso, en este día, yo animo a la célula 1, 11, 14, que están ahí en Perito, Moreno y Varela. Sigan anunciando de Jesús sin cansarse, sin detenerse, sin desmayar. Habrán pruebas, luchas, pero sigan hablando de Jesús. El Señor se va a encargar traer almas. Yo recuerdo esos años, había un avivamiento tremendo. La iglesia explotó de avivamiento y la gente venía de todo lado. No eran los de la feria que nosotros evangelizamos. Esa gente se iba porque terminaba la feria y todos se iban a sus barrios. De Lomas de Zamora, de allá, de la provincia venían. Pero después nos contaban, ellos decían, tanto que hablaste de Jesús, estoy congregando en mi barrio. Donde en mi barrio, allá en Ferrer, hay una iglesia. Estoy yendo, no puedo venir a tu iglesia, pero estoy yendo a la iglesia porque me interesa el mensaje de Jesús. Amén. Pero el Señor traía de constitución, de flores, de retiro. La gente llegaba y llegaba a la iglesia. Gente que no evangelizamos. Y el Señor trabaja así. Hermanos, no obliguen a la gente a venir obligatoriamente acá. Sino que ustedes hablen de Jesús. Y el Señor se ocupará de traer almas a este lugar. Amén. Feliz un año más de victoria. Sigan predicando de Jesús. Amén. Sin desmayar. Gloria al Señor. Y todos tenemos que cumplir este gran mandato. Mateo 28, Marcos 16. No busque. Ide y predicar del Evangelio a toda criatura. De Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Hechos 1, 8. Amén. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Así que vamos a compartir la palabra después de este pequeño testimonio. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor.